¡Suspiró! ¡Rebelde! ¡Ya lo sabes papá! ¡Suspiró! ¡Suspiró! Ya no sobró tanto Cholita, si en la vida todo pasará Ya no sobró tanto Cholita, si en la vida todo pasará Tuviste amor y corazón, viste todo tu gran pasión Tuviste amor y corazón, viste todo tu gran pasión ¡Hey! ¡Ven producciones! Tardío temprano tú llorarás, tardío temprano tú subirás Nada es eterno en la vida, todo a su tiempo se acabará Tanto dolor en mi corazón, no sé por qué tanto siento yo Tanto dolor en mi corazón, no sé por qué tanto siento yo Si la mamá con cariño, con ternura y gran corazón Si la mamá con cariño, con ternura y gran corazón Tuviste amor y corazón, viste todo tu gran pasión ¡Chembrí Guevara! El muñequito sensual de la inspiración total Alberto Florentino, en el cielo, siempre con tu bendición Tanto dolor en mi corazón, no sé por qué tanto siento yo Tanto dolor en mi corazón, no sé por qué tanto siento yo Si la mamá con cariño, con ternura y gran corazón Si la mamá con cariño, con ternura y gran corazón Ya no sobra tanto Cholita, si en la vida todo pasará Ya no sobra tanto Cholita, si en la vida todo pasará Tuviste amor y corazón, viste todo tu gran pasión Tuviste amor y corazón, viste todo tu gran pasión Tardón temprano tú llorarás, tardón temprano tú sobrirás Nada es eterno en la vida, todo a su tiempo se acabará Tanto dolor en mi corazón, no sé por qué tanto siento yo Tanto dolor en mi corazón, no sé por qué tanto siento yo Si la mamá con cariño, con ternura y gran corazón Si la mamá con cariño, con ternura y gran corazón Tuviste amor y corazón, viste todo tu gran pasión Tanto dolor en mi corazón, no sé por qué tanto siento yo Tanto dolor en mi corazón, no sé por qué tanto siento yo Allá en Lima J.M. Producciones Eric Tafur Para temas Trabajo en mi corazón, no sé por qué tanto siento yo Trabajo en mi corazón, no sé por qué tanto siento yo